Hola, me llamo Sam. Estoy cocinando huevos y salchichas. Esta receta es mi favorita. Los ingredientes son las salchichas, los huevos, la maltaquilla, el aceite de aerosol, la pimienta, la sal, el pan, el queso. Usa un sartén, un cuenco, un batidor, un cochillo y un tenedor. Pon el aceite de aerosol en el sartén. Rompe los huevos en el cueco. Bate los huevos. Mezclar los huevos. Enciende la estufa. Fría las salchichas en el sartén. Enciende la otra estufa. Pon los huevos en el sartén. Pon el pan en la tostadora. Añade las salchichas. Entonces, pon el queso encima de las salchichas y los huevos. Mezcla los huevos y salchichas. Pon mantequilla en el pan tostado. Apague la estufa. Pon todos en el plato. Añade sal y pimienta. ¡Suscríbete al canal!